...el hermano que vivo, aquí mismo gente dispuesta a adorar a Dios importando lo que pase. Hay gente que le dijeron al diablo, yo sé que mi Redentor vive y aún está el polvo de la tierra. Lo que él me prometió, yo lo voy a ver. No diría Dios, yo sé que alguien tiene una alabanza todavía que darle a Dios. Hay alguien que levanta su mano y siente que algo le está corriendo por dentro. Así que no detengan un pase. Hey, manda Dios mío, Padre, te doy gloria, no detengan alabanza que hay de falta del cielo en tu vida. Hay mujeres aquí que vinieron a morar, hay hombres aquí que vinieron a morar. Hay personas aquí que oigan, Señor, que ellos no vinieran a morar, ellos no vinieron a recibir, vinieron a morar de lo que tienen. Oigan, Señor, hay, 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 gloria a Dios. Hay gente que están aquí, mis santos hermanos, y a su nombre, y al nombre de Cristo, aleluya. Mi nombre es Tanden José, amén. Nos congregamos en la iglesia Fuente de Jacó, Pastora Floridaya García de Méndez, amén. Andamos al junto de nuestro hermano Cris Lampó, amén, y nuestra hermana Bersa, Bersalina Nibar, amén. Gloria al Señor y mi amada esposa, gloria al Señor María Fernández, ya está por ahí, amén, gloria al Señor. Y a su nombre, en el nombre de Cristo, amén, gloria al Señor. Mi alma adora a Cristo por siempre, amado, no detenga su alabanza en este día, gloria al Señor. Este es un día, amén, en el que usted y yo, hoy, vamos a pelear una batalla, amén. Y a su nombre, vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, gloria al Señor. Aleluya, vaya, Segunda de Reyes, capítulo 4, gloria al Señor, va a tocar ahí el pianista y le va a dar una tecla de guerra, amén, sin melancolía y sin nada de eso. Una tecla de guerra usted va a tocar ahí. Y a su nombre, en el nombre de Cristo, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. No le voy a decir el verso porque usted acostumbra leerlo antes de que empecemos a leer, así solamente busque el capítulo y así leemos todos juntos. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria al Señor. Y a su nombre, gloria, aleluya, Dios es bueno, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Cristo por siempre, el que lo tenga confirma con un amén, el que no diga aleluya, y el que se le quedó la Biblia grite misericordia, aleluya, gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Y por ser esta, las palabras del Señor serán leídas honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguien de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, gloria al Señor, ni día de reposo. Y ella respondió, paz, gloria al Señor. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Gloria al Señor, cierre su Biblia y denle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque son vidas, son alientos, son refrigerios, el alma se vienta. Gloria al Señor, denle gracias a Dios. Aleluya por esa hermosa palabra. Padre, te pedimos que en este día, tú nos enseñes Dios mío, Padre, nos cuides, nos curas y nos ayude Dios eterno. Aleluya, conducirnos por ellas cada día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Toma mi asiento, mi santo hermano. Gloria al Señor, yo sé que usted vino hoy. Amén. Con una actitud de recibir de parte del cielo. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a ministrar con el tema. Amén. Gloria al Señor. En este hermosa tal de calla y escucha. Toca al que está a su lado y diga de calla y escucha. No, pero usted como que no conoce a la persona que está a su lado. O es enemigo suyo. O como diga. Dígale calla y escucha. Gloria al Señor. Hay gente que a veces se queda callado. Amén. Usted le dice. Gloria al Señor. Aleluya. Que le diga el tema y ellos se quedan tranquilos. Pero. Gloria al Señor. Gócese en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ese es el tema que queremos compartir aquí hoy. Gloria al Señor. Calla y escucha. Amén. Hemos tomado este tema. Amén. Es sencillo. Un tema sencillo. Pero a la vez poderoso. Amén. Pero hemos tomado esto por revelación del Padre. Amén. Y porque el Padre no lo ha encomendado. Es algo que yo quiero que usted entienda. Amén. Y que preste mucha atención de esto que hoy quiero explicarle. Amén. Hay que ser muy explícito en la palabra. Y yo voy a tomar. Gloria al Señor. Que usted con su alabanza me ayude a predicar. Porque a mí me gusta que me ayude. Gloria al Señor. Cuando se trata de la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros como seres humanos a veces no somos muy dados a callar. Ni somos muy dados. Gloria al Señor. A que otro nos diga que callemos. Porque creemos que la persona que nos dice que calle. O la persona que nos dice a cada uno de nosotros que hagamos silencio. Aleluya. Y está tomando una autoridad sobre nosotros. O quiere ser superior a cualquiera de nosotros cuando nos dé esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero quizás tú no entiendes ni sabes por qué forma es que esa persona toma la actitud. Amén. Gloria al Señor. Cuando es con buena actitud o buena cara, como dicen muchos. Aleluya. Ellos toman la atención de callar. Aleluya. Muchas veces se requiere. Amén. De que el hombre y la mujer de Dios en situaciones difíciles. En momentos determinados. Amén. Cuando Dios quiere tratar con su pueblo. Lo primero que Dios hace es hacer que el pueblo calle y preste atención. Amén. A lo que Dios va a hablar a su pueblo. Más bien. Habacuc 2.20 dice. Jehová está en su santo templo. Calle. Delante de él toda la tierra. Gloria al Señor. Es algo medio ilógico cuando usted, mis santos hermanos. Amén. Tenga un conocimiento, un concepto de alguien o de algo. Gloria al Señor. Y alguien quiera cambiar el concepto que usted tiene. Amén. Sea de una realidad que usted ya haya conocido. O de algo que ya usted ha sido instruido. Más bien. La cita donde acabamos de leer. Es una cita poderosa. En la cual yo quiero que usted me ayude en este día a predicar. Aleluya. Usted me ayuda con su adabanza. Como le dije al principio. Amén. Y nos tomamos. Segunda de Reyes. Capítulo 4. Del verso. Vente en adelante. Es una cita. Gloria al Señor. Donde usted y yo conocemos. Ya lo que pasó ahí. Yo sé que no voy a abundar mucho en la historia. Porque ya usted la conoce. Más bien. Gloria al Señor. La mujer. Gloria al Señor. Él concibe a un niño por boca de un profeta que le profetizó que iba a tener uno. No sé si ella pensó en el momento determinado. Aleluya. De su vida antes de conocer al profeta de Dios en sí. O decirle a su esposo. Amén. Que prepararan una casa. Gloria al Señor. Aleluya. En la cual el profeta habitara. Cuando él bajara del monte. O cuando bajara de orar. ¿Sabe qué fue lo que llamó mi atención? Fue que ella fue conmovida. Aleluya. Por las acciones que hacía el profeta. Ella fue conmovida por las cosas que el profeta hacía. Y no era recompensado por ninguna de ellas. El hombre era el cual. El pueblo recibía la palabra de Dios. Pero no era compensado por eso. El hombre al que tiene que bendecir a Dios aquí. Era el cual. Pero el pueblo recibía un mandato de parte del Espíritu Santo. Pero el profeta no era alguien. Adore a Dios por favor. Pero el profeta. Amén. No había sido recompensado quizás por aquellas acciones. Ella dijo. Yo ahora. El Señor habla con su esposo. Y le dice. Vamos a construirle aquí. Al profeta. Una habitación donde él se encuentre cómodo y agradable. Donde él esté bien. El profeta nunca le dijo a la mujer. A ver lo que él quería tener. Ni tampoco le dijo que quería habitación. Sino que eso nació de ella. ¿Por qué? Porque el profeta se lo dijo no. Porque ella vio sus acciones. Y ella vio que el profeta daba palabras enviando de Dios. Pero callaba. Ay, ay, ay. Ella vio que el profeta. Todo enviando de Dios. Pero se mantenía en silencio. Ay, que fui. Aleluya que a veces te llaman. O te escriben. O te tira. Ahora por fin que estoy pasando por situaciones. Hay situaciones en las que tú tienes que entender. Que tú tienes que callar para que Dios hable por ti. Ay, ay, ay. Alguien tiene que la maravilloso. Hay situaciones en las que tienes que aprender. Que tú tienes que hacer silencio para que Dios comience a rugir como león rugiente. Aleluya. Tú sabes por qué no pasan muchos milagros. Tú sabes por qué mucha gente no ha sido impactado por la gloria de Dios. Es porque ellos quieren provocarla cuando quiere y no cuando yo diga. Alguien que abra la boca. En gloria a Dios se fueron dos o tres ya. Gloria a Dios. Esta mujer la Biblia nos enseña a mis santos hermanos. Gloria al Señor. Que prepara ella al junto. De su esposo. Un cuarto donde el profeta habite. Juntos con el profeta andaba alguien llamado Giesi. Usted lo conoce. Amén. Gloria al Señor. ¿Y sabe quién es? Gloria a Dios. Él andaba juntos con el profeta. Pero lo que llama mi atención es que cuando crean en el cuarto. Ahí está aquí allí también con el profeta. Cuando están allí la Biblia nos enseña. Gloria al Señor. Que él comienza a decirle a esta mujer. Aleluya. Esta mujer samaritana. Aleluya. Que le dijera lo que hagas. Hacía falta en su casa. Aleluya. Quizá él vio la necesidad de lo que hacía falta. O sea. Hacía falta alguien que dijera. Mami y papi. Buenos días. ¿Cómo estás? Llegué de la escuela. Estoy aquí. ¿Qué? Oh, Gloria al Señor. Alguien que le dijera. Ya estoy aquí. Deme la leche. Deme los pan. Vamos a regar toque. Vamos a regar la comida. Oh, Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que llama mi atención? Que el profeta ve la necesidad. Oh, Gloria al Señor. Es por eso que hoy predicamos con este tema. Amén. Gloria al Señor. Calla y escucha. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces no requiere de que tú le cuentes a él tus problemas. Lo único que él quiere es que tú prestes atención al reino de los cielos. Que él ve tus necesidades. Hay gente que cree que Dios no le está viendo y por eso. Amén. Están camisbados. No caminan con ánimo y con fuerza porque creyeron que la esperanza. Que ellos tuvieron un día murió. Esa esperanza no murió. Lo que murió fue tu persistencia. Amén. Gloria a Dios. Porque al Dios alguien tiene que bendecir a Dios. Según. Aleluya. Según los hebreos tienen un conocimiento. Amén. Explícito. Acerca del tiempo. Ellos llaman el tiempo humano como el tiempo cronos. Ellos dicen que es el tiempo desesperante del hombre. O es el tiempo de afán. Es el tiempo de usted coger la cosa. Que cuando usted diga que se hagan, se hagan de una vez. Porque a usted no le gusta esperarlo. Pero el tiempo de Dios que es el tiempo cairo como el que ellos lo conocen. Dicen que es el tiempo agradable y perfecto. Amén. Gloria a la señora. Cuando usted entre en ese tiempo. Usted se da cuenta. Amén. Que usted no recibe la cosa cuando usted quiere. Usted espera un momento agradable y perfecto. Para Dios poder manifestarse sobre su vida. O sea que lo que nos está enseñando eso. Bueno, nos está enseñando algo muy fuerte y a la vez poderoso. Que hay gente que quiere recibir. Quiere, oh gloria mío. Quiere recibir unción pero fuera del tiempo. Quiere recibir milagros pero fuera del tiempo. Alguien que quiera recibir. No va a recibir por su lindo carácter ni por su linda forma. Cuando la braca está la mazana. Oh gloria mío. Cuando tú vayas a recibir algo de Dios. Lo vas a recibir. Es porque el tiempo agradable y perfecto de Dios ha llegado a tu vida. Es por eso. Alguien que diga más ti por favor. Oh gloria mío. Es por eso que la cosa. Aleluya. Es por eso que muchas veces muchas cosas se detienen. ¿Saben por qué se detienen? Porque a veces entras en el tiempo desesperante. A veces entras en el tiempo. Amén que no es agradable y perfecto. Cuando el profeta ve lo que hace falta en casa. Él le da una palabra a la mujer. Y le dice. Y le profetiza que el año que venía. Para esa misma fecha iba a conseguir. Iba a tener un hijo. Alguien que adora a Dios aquí. Aleluya. Muchas veces tú tienes que callar para que Dios sea explícito. Amén a todo lo que tú en secreto proclamas. Tú muchas veces tú tienes que callar. Para Dios vete la atención a lo que tú haces en secreto. Tú sabes por qué mucha gente le recompensaba por lo público que hace. Porque cuando viene a verse en la alcesis. Tú sabes por qué mucha gente no es recompensada. Cuando hace algo en público. Y quiere que lo que hizo la izquierda también lo sepa a la derecha. Porque cuando viene a ver rasgos. Aleluya. Mi alma adora a Cristo por siempre se le eleva la cabeza. Hay gente que tiene que entender mis santos hermanos. Aleluya. Que esto no es el que corre. Ni tampoco es el que brinca. Esto es mi aquel que permanece. Aleluya. Es lo que llama mi atención y mi agrado de la palabra. Porque gloria al Señor. Porque el profeta ve la necesidad. Él no es movido por la carne. Sino por el espíritu. Aleluya. La cosa tú no la vas a provocar. Cuando tú estás en un ambiente carnal. Gloria. Cuando tú te crees que eres espiritual. Pero en tu casa le vuelan arriba a cualquiera. Aleluya. Cuando tú te crees. Gloria al Señor. Que eres la que canta más lindo. Pero en tu casa no se sabe quién es el que canta. Si tu esposo o eres tú. Alaba a Dios si puedes. Aleluya. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Le digo ya Cristo viene. Amén. Y usted tiene que guardarse y conservarse como siervo y sierva del Señor. Aleluya. Por muchas razones. No por dos ni por tres. Por muchas. Gloria. Porque nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere ir al cielo. Gloria. Y al cielo solamente entra aquel que se somete y se guarda. Bajo su voluntad. Aleluya. Usted como hombre y mujer de Dios tiene que entender. Que todo lo que usted hace. Y todo lo que usted aprenda. Lo aprenda para la gloria y edificación. Amén. Gloria al Señor. Del pueblo y de usted. Hay veces que nosotros tenemos que corregirnos y hacer muchas cosas. Y usted cree que es por amor a nosotros. Es por amor a los pequeños que nos observan cada día. Hay gente que usted no sabe mis santos hermanos. De qué forma se encuentra en ellos. Y puede ser que por un acto tuyo. Puede ser. Gloria al Señor. Aleluya. Que por un mal movimiento. Por un mal contexto. Aleluya. Que tú hagas. Esas personas puedan ser salandeadas. Aleluya. Más bien. Gloria a Dios. Dice la palabra. Él era uno de los profetas. O hijo del profeta. No sé. Aleluya. Pero el niño enferma. Ya después que el niño enferma. Él no quiere seguir trabajando con el niño. Porque cuando viene a ver el niño se moría ahí. Aleluya. Y él es que tiene la responsabilidad del niño. Más bien. Él toma la decisión de matar al niño a casa de su madre. El niño está enfermo allí. Gloria al Señor. Pero lo que llama mi atención de la palabra. Es que todo lo que Dios hace. Lo hace perfecto. Y usted dirá. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios lo hace perfecto? Porque Dios no le dio. Gloria al Señor Eliseo. No le dio las palabras al profeta. Sino a la mujer del profeta. Aquel que carga la palabra. El que pierde la responsabilidad. Aleluya. ¿Sabe de qué? Ni hacer lo que Dios le incomendó hacer. Aleluya. Es por eso que Dios permite que el niño vaya a casa de su madre. Y usted me dice. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque la mujer que tenía la palabra. Sabía de qué forma iba a responder. Es por eso. Aleluya. Que cuando tú eres atacada por una palabra. Es ahí donde Dios sabe cómo tú vas a responder. Aleluya. Porque que he atacado por una palabra. No he atacado porque sí. He atacado porque esa palabra provocó algo. Aleluya. El diablo es el hombre. Alguien quiere que bendecida a Dios aquí. Oh Dios mío. La palabra que tú declaraste sobre tu familia. La palabra que tú declaraste sobre sus hijos. Comenzó a levantarse el diablo. Comenzaron a levantarse los demonios. La paz y reproceden y canta la mazana. Comenzaron a levantarse la potestad. ¿Y por qué? Dios dejó que se levantara. Porque sabe de qué forma aquí va a responder. Él sabe que él tiene un retroceso. Él sabe que el vino a avanzar que anda ahí. Alguien tiene que ver decir lo que siento todo aquí. Anda sana para canta la mazana. Aleluya. Hoy escucho bien. La palabra que Dios te dio. Esa palabra no es para muerte. Cuando el diablo te ataca. Y no le doce de tu avanza. Alguien bendígalo. Cuando el diablo te ataca. Y no tiene miedo. Tú le dices por pararme. Anda sana para canta la mazana. Oh, gloria. El problema. Oh, el problema. No es. Oh, gloria al Señor que la palabra cayó sobre ti. Y que a alguien le tocó. Si a ese le tocó. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Escucha bien. Hay gente que está al lado tuyo. Y tú no ves que a veces están apáticos. Que no adoran. Que no dicen gloria. Aleluya. Y santo. Aleluya. Parece que la palabra no le cayó. Ay, tú. Arrabe a Dios si puede. Oh, gloria. Hay gente que está aquí que la palabra le cayó encima. Oh, Dios mío. Hay gente que está aquí que la palabra le cayó a ellos. Aleluya. Y ellos dijeron si la palabra me cayó a mí también tu play tos se convierte en el mío. Si la palabra me cayó a mí también. Aleluya. Tu lucha se convierte en la alcalde y adoran. Tu lucha se convierte en la mía. Oh, gloria. Dios. Esto no consiste en el que corra y el que muera. Esto consiste en el que si Dios está, hay libertad. Alguien adores. Es que lo que Satanás va a hacer es tratar de obviar la palabra que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes para qué? A veces es necesario contar algunas cosas, no todas. Porque hay cosas que son, que tienen que ser cuartadas en silencio porque son entre tú y Dios. Y todo el mundo no tiene que saber eso. Me gustó lo que Dios hizo con José. Y expúseme que salte tan fuerte para allá atrás. Pero, escuche bien. ¿Por qué? Porque José tiene un sueño. Y el sueño que tiene José se lo cuenta a sus hermanos. El muchacho está inocente y no sabe lo que soñó. Aleluya. Ah, sí. El muchacho está inocente y no sabe lo que soñó. No sabe el significado, darle un carácter al sueño que tuvo. Él solamente vio que él ataba manojo y los de sus hermanos se inclinaban, pero el de él se quedaba derecho. Y es aquí donde Dios me entregó esta palabra tan dulce, que yo no la suelto por nada en el mundo. Hay veces que tú vas a tener sueños que tú no necesitas la interpretación. Cuando tú lo cuentes, el diablo sabe por qué te va a atacar. ¿Por qué? Porque aunque tú no sepas lo que significa, él sabe que si te deja con vida, aleluya, tú puedes provocar algo. Él sabe que si te deja con vida, puede ser. Ay, ay, ay. Él sabe que si te deja con vida, puede ser. Que la promesa del sueño se cumpla sobre ti. Pero escuchen qué palabra me gustó. Que el primer sueño, lo que hizo en José, fue a abrir un despertar en el mundo de los espíritus. Porque usted me dice, ¿cómo así un despertar? El primer sueño, lo que hizo fue poner un aviso. Donde se comenzó a decir, se busca este muchacho por hacerse un sueño. Que no entendieron los humanos, pero nosotros sí. Ahora mío, entonces, el segundo sueño. Después de él se busca, era un simple, simple, se busca. Pero el segundo sueño, comenzó a despertar algo en él. Y dijo, no, ahora se busca canta blanca. Ese muchacho no se puede dejar tranquilo ni quieto. El primer sueño no activó, pero el otro no provocó a que salgamos matados. Hay gente que tuviera un sueño y lo que hicieron fue hacer una activación en el mundo de los espíritus. La brejita, la brujita, estamos perdiendo menos, pero la prendía roja. El segundo comenzó a hacer que la prenda toma, porque no aguantó. Vieron que en el primer proceso no muriste. Aleluya, mantiene con vida, ahora quieren matarte en el segundo. Aleluya, o por camión. Porque aunque se levanten diez líneas y no van a llegar, la gloria de Dios no alcanzaba. Hay que un fasa y acampado. Ay Dios mío, hay gente que no van a salir normal. Le dijeron al diablo, si tú con la primera lucha no me mataste. Si me dejaste con vida, prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene. Es muy fácil de proceder, ay Dios mío. Prepárate para lo que viene. Me gustó una palabra. El Señor me dio en el toro mío. ¿Sabe por qué me gustó? Porque mientras yo estaba compartiendo algo, el Espíritu Santo me dijo. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, Dile a Santana que te dé ahora que no estás solo. Y esa palabra yo la quiero impartir aquí hoy. Y esa es la palabra que yo quiero dar aquí hoy. Que te dé ahora que no estás solo. Que te dé ahora que tú no estás solo. Antes le hacía lo que le diera la gana con tu vida, pero ahora que te dé que tú no estás sola. Que se levante ahora como antes para que vea que yo me estoy solo. Que haga lo que vaya a hacer rápido, que yo me estoy solo. Yo sé cómo le voy a responder que lo haga. Que lo haga ahora que yo sé cómo le voy a responder. Que te dé ahora que vea lo que está pasando y para que yo voy. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! Padre amado. Atacar a unos demonios que se mueven en las madrugadas. Y desde ayer me puso a atacar esto. Me dijo, esos demonios se están moviendo también en las horas del día. Y no están permitiendo que muchos evangélicos oren ni lean la Biblia. Y se han levantado para que ellos no tomen una comunión plena como la tenían antes. ¡Aleluya! Y ya la hora que ellos tenían para orar, esa hora se le ha vuelto pesada. ¿Y sabes por qué la hora se le ha vuelto pesada? ¡Aleluya! Fue porque esos demonios se hicieron manifiestos otra vez. ¡Aleluya! Quizá usted viera varón y es que son vampiros que nada más atacan de noche. ¡No! Ellos saben los que atacan porque de noche no se para cualquier gente atacando. Cuando se paran de noche atacando, ellos saben quiénes son los que lo atacan. Y ellos saben que son guerreros y guerreras. Que le dijeron al diablo, les lo sabe que yo no vuelvo para atrás. ¡Cuidado, cuidado! Yo no vuelvo para atrás, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Anda, salva, bacala! ¡No, poña mía! ¡Cuidado con lo que estás haciendo porque papá no voy! ¡No, poca, poca, poca! ¡No, poca, poca, poca! ¡No, poca, poca, poca! ¡No, poca, poca! ¡No, poca, poca, poca! ¡No, poca, 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 poca! ¡No, poca, poca, poca! ¡No, poca, 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 poca! Le dice, no te pares en ningún lugar Hasta que yo no te diga, detente aquí O hasta que yo no te diga, párate aquí Como usted lo quiera entender Dice que cuando salga Amén, para acercarnos a su presencia Para que entendamos que nosotros no somos más Amén, que es lo que dice la Biblia Reyes y sacerdotes No es que es la palabra fea Pero muchas veces Amén, gloria al Señor Yo he tomado esto Y es una enseñanza para mí ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres Que estaban fuera del Evangelio Y andaban como ellas querían Y le daban la gana Y para la gente enamorarla, le decían Adiós, maldita ¿Cómo tú estás? Adiós, qué sé yo qué Y le decían muchísimas palabras feas Que usted no entendía, gloria al Señor ¿Y sabe por qué se la decían? Para tratar de atraer o llamar su atención Pero yo entendí que aquí en el Evangelio Tú tienes que respetar Saliendo de donde hagas Saliendo sea de la Constitución o donde sea Tienes que respetar a esa sierva De Dios que va por ahí ¿Sabe por qué? Porque usted no es cualquier cosa Y el Evangelio a veces no hace querer eso Hoy yo quiero brindarte a Cristo Si todavía no lo ha aceptado Te invito a pasar aquí hoy A aceptar a Cristo Y si no quieres, yo voy allá Amén, allá te la hacemos Porque el Evangelio ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos arrastrados a la sierva ¡Aleluya! Somos llevados a la sierva Que no tenemos ni conocimiento Pero la gloria y la gracia del Señor La gente puede por nosotros Y los amigos que están ahí También le hacemos ya Gloria al Señor Hoy yo quiero invitarte A dar el paso de fe ¿No oye el Señor? ¿Por qué? Porque este mundo Va a dejar en fe ahorita Cristo en bien ¿No oye el Señor? Muchos de los que estamos aquí Predicando hoy Nosotros una vez Nos creímos en las pocas colas Del desierto Pero cuando Cristo llegó Todo cambió y fue transformado Y nos dimos cuenta Que no era ni agüita De botellita Tampoco de fundita Que nosotros no éramos nada Más que escoria y basura Hasta que Cristo llegó Y sabes que lo hizo príncipe, rey Y sacerdote con la su gloria Y para su golpe Aleluya Hoy yo quiero invitarte En Cristo como tu salvador ¡Aleluya! Gloria al Señor Que no me pate con Dios Por ella La hermana de esa Y la hermana de esta joven Gloria al Señor Aleluya Y el amor de Cristo con su Gloria a Dios Gracias Gloria al que rey Y a su nombre Gloria a Dios Esa joven que está allá Todavía estoy contigo Amén Gloria al Señor Tú eres de salvación Y eres de promesa Y tú sabes que hay un propósito muy lindo en ti Y lo que Dios tiene en ti Gloria al Señor estando bello y preciado Denle un aplauso a Dios por ella Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor La sangre de Cristo hoy te cubrirá Gloria al Señor Y ya se acabará la pesadilla Gloria al Señor Ha llegado el día de recosigo, redención Y de manifestación para tu vida Y para tu familia Gloria al Señor ¿Hay alguien más por ahí que quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien más que no sea cristiano Y hoy quiere aceptar a Cristo pero es salvado? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más por ahí de fuera?